Hola, soy Chero la motista. Más fuerte, más fuerte. Hola, soy Chero la motista. Más fuerte, ni el fuerte que te oiga. Hola, soy Chero la motista. Di otra cosa. Hola, soy Chero la motista. Ok, ahora di otra cosa. Iba caminando, nadando en el agua y luego me encuentro un pez de sas y de gana. Pero más grande que usted lo que anda. Y me lo... Digo la pata, yo no la tengo. Anemalia murió aquí, no lo puedo mover, estoy en el aire. Nomás así. Inventa otra cosa y otra y otra y otra. Y yo te digo, ¿cuándo ya? Un día también. Más fuerte, más fuerte. Un día también. Y yo, un reloj. Y aquí, un reloj. Y dije, los ocho y me dieron a los ocho y nueve. Sale, ¿sale? Sale. Y no, y no. Y luego fui hasta abajo y no, ya estaba estirando. El día, ¿y saben cómo me convertí en monstruo? Sí, yo sé que yo me convertí en monstruo y por eso ya no fui hasta abajo. Un día que iba caminando. Un día en que iba caminando. Que me encuentro un ato. Y me dio en la cabeza con su guarita. Y me dio en la cabeza con su guarita. Así es. Así es. Y después me aventó unas chispitas. Y luego me aventó unas chispitas. A ver, no, dámelas, dámelas, dámelas. Me aventó unas chispitas así. No, entonces me chispitas así. Y cuando llegué a mi trabajo. ¿Y cuando llegué a mi trabajo? Se me empezó a hacer la piel así de este color. Se me empezó a hacer la piel de este color. Y mis ojos así. ¿Y mis ojos así? Y mi pelo así. ¿Y mi pelo así? Y mi mente así. Ajá. Y luego dices. Por eso me estoy escondido de los humanos. Por eso me estoy escondido de los humanos. Me quieren atrapar. Me quieren atrapar. Sí, mejor ya me voy porque hay que ir a un nado. Mejor ya me voy porque ya vi en un humano. ¡Ahí está el monstruo! Vete, vete, vete. ¡Ahí está el monstruo! Corre, vete, vete, vete. ¡Ahí está el monstruo! Todavía te ves. ¡Ahí está el monstruo! ¿Qué pasa?